Hola amigos, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más, es jueves, ya casi final de semana, y bueno, como como ustedes saben, seguimos con nuestro mes temático de el ajolote, y hoy, bueno, tenemos como siempre a un gran invitado, él es el doctor Alfredo Cruz, y bueno, estará contándonos un poco acerca de, bueno, la extinción y la regeneración de de esta especie, pero bueno, antes de darle la palabra y todo, y antes de comenzar con esta con esta charla, pues mandamos saludos a la red de planetarios, a los nuestros planetarios hermanos en Cozumel, Playa del Carmen, y Chetumal, recuerden hacer sus preguntas al doctor Alfredo Cruz, mandarnos sus comentarios, sus saludos, y bueno, antes de cederle la palabra, voy a permitirme leer un poquito de la síntesis curricular del doctor Alfredo Cruz Ramírez, él obtuvo mención honorífica, ¿no? Los grados de maestro y de doctor en ciencias químico-biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Realizó el doctorado bajo la supervisión del doctor Luis Herrera Estrella, en el cual caracterizó y demostró el reciclado de fosfolípidos como una estrategia de la planta modelo Arabidopsis, taliana, en respuesta a la cercanía de fosfato. En dos mil siete recibió la beca del European Molecular Biology Organization, para realizar un postdoctorado en la Universidad de Utrecht, en Holanda, en el grupo de investigación del doctor Ben Scherz. Desde entonces se ha dedicado al estudio, se ha dedicado al estudio del papel de la proteína retinoblastoma y sus interactores en los nichos de células troncales de plantas y animales. Actualmente y desde dos mil catorce, es investigador titular en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Simbestap en Irapuato, Guanajuato, donde dirige el grupo de complejidad molecular y del desarrollo en el cual inició nuevas líneas de investigación que implican desde una perspectiva evolutiva y del desarrollo, el estudio de eventos de reprogramación celular y en la salamandra del género ambistoma, especialmente en el ajo. Actualmente es nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de más de cuarenta publicaciones científicas, las cuales cuentan hasta ahora con más de cuatro mil citas. Pues, bienvenido doctor Alfredo, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la presentación y por la invitación, estamos bastante bien emocionados para esta nueva experiencia de dar una charla en un ambiente de diversos planetarios en torno a la Jolote, que es una de nuestras requesas bioculturales, una de muchas que tiene México. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí doctor, pues el auditor es todo suyo, adelante. Bien, muchas gracias, pues vamos a empezar, bueno voy a compartir pantalla, por favor me avisan si algo se traba o si nos escucha y primero pues vamos a ahora sí que este en esta charla va a ver la primicia de la exhibición de un documental en el cual yo participé, pero que la directora es la la cineasta Madeleine Westwood de la Universidad de la Escuela de Cine y Televisión de Reino Unido que hizo hace un par de años y se llama El secreto de las salamandras, es la primera vez que se que se exhibe en público y es un primer trabajo documental de una película que se espera ser un largo documental para los próximos años. Entonces la primera parte va a ser la exhibición de este documental que nos habla de manera general tanto de las condiciones pasadas como las actuales de del ambistoma mexicano y otros ambistomas aparte del ajolote de Xochimilco y después de esa proyección yo entraría con algunas diapositivas donde explicaré más a detalle qué he hecho últimamente en términos científicos este de manera muy breve utilizando al ajolote como modelo y finalmente quedaremos abiertos para sus preguntas. Entonces voy a poner en pantalla completa la película y por favor si no se escucha me avisan para o si algo pasa me avisan porque yo no alcanzo a ver mucho en la pantalla. adelante una nueva vida es siempre un motivo de celebración pero esta es extraordinaria envejecerá pero nunca crecerá si pudiéramos desvelar sus secretos quizás nosotros también podríamos ser jóvenes para siempre ciudad de México una de las ciudades más pobladas en el mundo es el último hogar de estas crías los ajolotes un tipo de salamandra han vivido aquí desde antes de la época de los aztecas incrustados en los mitos y la cultura de México por más de un milenio esta especie única es fuente de orgullo nacional para muchos mexicanos mientras muchas salamandras crecen dejando atrás su nido acuático para vivir en la tierra esta cría no puede la razón nació en las altas montañas de México lo que significa que hay poca comida y las salamandras adultas no podrían sobrevivir aquí los ajolotes han encontrado una solución poco común simplemente no maduran se quedan en el agua y permanecen en sus cuerpos infantiles de por vida pero hay un inconveniente sin la habilidad de vivir en la tierra están atrapados y su único hogar se está reduciendo el lago de Texcoco alguna vez fue un enorme sistema de lagos que se extendía 97 kilómetros por todo el valle de México los aztecas encontraron la isla perfecta para construir su ciudad incrustaron hileras de estacas de enebro en el lecho pantanoso del lago las llenaron del lodo creando jardines flotantes para cultivar cada una de estas chinampas estaba conectada por canales creando el hábitat perfecto para peces, aves y ajolotes conforme la población crecía también lo hacía el número de chinampas con el tiempo el lago fue menguando ahora solo queda una serie de canales alrededor de Xochimilco los canales están saturados de trajineras y gente aunque las estacas de enebro siguen ahí ha cambiado mucho hoy solo quedan unas pocas de aquellas prósperas chinampas para los campesinos pero todavía son importantes para ellos Xochimilco era hermoso en antaño cuando éramos niños pues era una pues prácticamente para un niño siempre es una aventura ir a otro lado veníamos a las chinampas a trabajar era precioso precioso agua limpia árboles sanos gente trabajadora y todas las chinampas y todas las chinampas cultivadas sino como hoy hoy el asunto es muy distinto hay abandono indiferencia pues y la indiferencia es de todos a veces es de todos es de todos hay asentamientos irregulares hay este híjole algo muy drástico es que los drenajes desemboquen a los canales cada año se pierden seis hectáreas más de lago debido a los asentamientos ilegales y este contaminado y decreciente hábitat es el único hogar donde las crías de ajolotes pueden vivir y existen otras amenazas también traídas de áfrica las tilapias son lo suficientemente grandes para comer ajolotes jóvenes tuvo suerte de escapar la herida se ve terrible incluso puede ser mortal increíblemente los ajolotes tienen la habilidad de recuperarse son capaces de regenerar muchas partes de su cuerpo las extremidades la médula espinal el corazón y los pulmones pueden ser renovados incluso algunas partes de su cerebro 40 días después y está como nuevo esta asombrosa capacidad ha desafiado a los científicos por más de 100 años cuando los humanos pierden la enfermedad la enfermedad se cubre por la piel que causan scarring pero no hay en ajolotus la enfermedad solo se heals Также they keep their ability to turn nearby cells into stem cells which begin forming the blastema from which cells will form new bones skin and veins en la misma manera que cuando el animal estaba desarrollando en el aire. As long as we keep the full genetic diversity of the wild populations of asholatars for us, the scientists will have the chance to discover the key to unlock the secrets of regeneration for humans. Pero ese secreto quizás nunca se ha descubierto. Hay menos de 100 ajolotes salvajes en libertad. Es por eso que los investigadores del laboratorio CIVAC están estudiando con urgencia a esta criatura extraordinaria. . Vos años, los aztecs se conocían bien las xolotlas. En realidad, los aztecos conocían mucho los axolotlas, Por cierto, a partir de ellos, as traducione como al dinero. También llamaban al amor del astudo laxtla. Los aztecáticos conocían muy bien las axolotlas. Pero cuando el español vino, todo fue diferente y olvidamos las especies. En 1863, un investigador, Duche, tomó algunos axelotes de México y tomó a Europa y empezó a breeding estas especies. En realidad, todos los axelotes que están en el pet trade vienen de estos axelotes. Rosas. Dorados. Negros. Una razón por la que los axelotes son tan populares es lo maravilloso de los colores que pueden producir. Lo que ofrece a los criadores una infinidad de opciones que explotar. Miles de ellos han sido criados en cautiverio cada año. Todos descendientes de los 34 axelotes originales capturados en 1863. Pero eso es un problema porque todos estos axelotes son relacionados y están en breeding. Por eso algunos de ellos mueren algunas deformidades y algunas enfermedades. Por eso es muy importante mantener la biodiversidad genética. que no pueden producir la biodiversidad genética. Pero el ajolote podría recibir ayuda del lugar menos pensado. Por más de 150 años, las hermanas del monasterio de la Orden Dominicana han trabajado con un pariente cercano de los ajolotes, llamado achoque, produciendo un remedio usado extensamente. Es jarabe para la tos, hecho por monjas. El convento tiene ya tiempo reproduciendo un jarabe de achoque, que es bueno para la tos, bronquios, asma, los pulmones, la boca espalda. Las monjas raspan delicadamente las secreciones de la piel del achoque. Es el ingrediente clave para su medicina. Nos dimos cuenta que ya no había en el medio natural. Entonces, hace 19 años que estamos trabajando en la reproducción. Y la información invaluable que han descubierto podría ser la salvación de los ajolotes salvajes. Esto es un niño macho con tres o cuatro hembras. Y así nos damos cuenta, bueno, que el cual macho es el padre del tal de sope y cual la hembra. Entonces, estamos cuidando la genética. Y gracias a Dios, hemos tenido éxito. Esta técnica de criar achoques ha producido la población genéticamente más diversa en cautiverio. Las monjas han pasado esta información esencial generosamente a la comunidad científica. Excepto los ingredientes de la medicina. Esa es otra historia. Solo que esta receta, pues, es mi convento y es secreta. Aquí en Seaback, empezamos a hacer un edificio de la educación y investigación. Para aumentar el número de ajolotas y evitar la extinción de las especies. La investigación, liderada por el Dr. Ocampo, se concentra en el ambiente donde las ajolotas vivan. Oxígeno disuelto, porcentaje. 5.7. 5.7. We measure the oxygen in the water and all the things like the number of invasive species like tilapia. Erika y el Dr. Ocampo no están solos. Muchas personas de la zona comparten su preocupación. Y están haciendo lo que pueden para ayudar. Bueno, es importante el ajolote para mí porque, este, de pequeños lo conocimos. El sanjear, el reforestar y, este, y algunas represas para poder tener y controlar bien el agua. Se hace la zanja, se saca la tierra, se pone chacaltule para que el agua se componga. Después, metemos aquí, ya después que se ponen estas cajas, se mete el ajolote para que no se lo coma la tilapia. Y si los sacamos a, 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 afuera, se los come. Necesitamos la tilapia para, para comer y reducir la tasa de peces grandes le da oportunidades al ajolote de sobrevivir. La reproducción en cautiverio, quizás sea su única esperanza. Y esto es lo que pasa cuando lo logran. Elegir a la hembra correcta es la parte fácil. Convencerla para que venga a conocerte no es tan sencillo. Sus esfuerzos han sido notados. Y correspondidos. Con caricias animadas, el cortejo comienza. Es una larga y lenta danza de amor. Con una sacudida final de su cola, anuncia que está listo. Ahora él, urgentemente, necesita liberar su esperma. Deja columnas de esperma en posiciones destacadas donde ella pueda encontrarlas. Dos días después, la hembra busca espacios seguros para poner sus preciados huevos. Es una imagen maravillosa que pocos humanos han visto. Ella deja cientos de huevos diminutos aferrándose al follaje. La hembra no puede hacer nada más para asegurarse que están a salvo. Pero otros pueden. El genoma del ajolote apenas ha sido descifrado. El trabajo que Ericka y su equipo están haciendo se está replicando urgentemente por todo el mundo. La carrera ha empezado para encontrar el secreto de la regeneración. El ajolote es una gran cantidad de la humana. El ajolote es un gran cantidad de la humana. El ajolote es un gran cantidad de la humana. El ajolote es un gran cantidad de la humana. El ajolote es un gran cantidad de la humana. may be possible, as well as repairing damaged and worn-out heart, liver, and brain tissues. But for this, we need to learn what triggers the regeneration process. The implications are enormous and potentially limitless. Who knows? Maybe in the future we could regenerate many parts of ourselves and massively increase our life expectancy. It would be a tragedy that when we have discovered the secret of regeneration, the savage age would be extinct. This icon of Mexico, which has enriched the local culture for more than a millennium, could be lost. Some of the local people are doing their best, but the odds of success is not too high. Unless we control development, we can face the complete extinction of the Aishalot in the wild. Universities, the government, international bodies, all together we can help to save the Aishalot. The Aishalot is one of the most incredible species on the planet. But even if it's not malued as an animal, think about what it can do for the future of the human health. How can we afford to lose it? How can we afford to lose it? What has left the void like that? Or would we trust something that is likely to ikke también track? How can we afford to correspond theendar? Is the hardcore creator of unstoppable? How can we afford tocano it? How can we look at the uncontrollable body bodies? How can we afford to grow to the abroad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este documental acaba de ganar recientemente un premio de los premios de Reino Unido de la Escuela de Cine y Televisión en Reino Unido. En la categoría de documental de Historia Natural y pues el premio es para su directora Madre in Westwood. Un reconocimiento también porque creo que no demerito todos los demás documentales que se han hecho tanto en México como fuera de México. Pero este es uno de los más, podríamos decir, completos y que abarca toda la perspectiva de tanto de la problemática como de la fascinación mitológica y también científica que gira alrededor del ajolote desde hace muchísimo tiempo. Pero también remarca fuertemente. La irresponsabilidad. Y el descuido enorme que hemos tenido como país respecto a, pues no solamente esta especie que solamente es una especie impresionante, pero es una especie bandera de un nicho ecológico que está destrozado. Como es Xochimilco, ¿no? Y como son muchos otros nichos ecológicos del, de México y del mundo. Bueno, entonces ahora yo, yo voy a empezar a, creo que este, no sé cuánto tiempo tengo antes de las preguntas y si me pudieran indicar doctora Vargas. Estamos a buen tiempo doctora Vargas. Estamos a buen tiempo doctor, no se preocupe. Ahora estamos viendo nada más, todavía no vemos sus diapositivas, solo vemos este, la pantalla negra con National Field. Ah, qué caray. Yo ya estoy viendo la, la otra, pero bueno, ahorita, este, me cambio. Ahí están viendo mis, mi pantalla o. A ver, ahí está apareciendo. A ver si me da unos minutitos porque solo me aparece como, como gris. Entonces puedo, tal vez pueda dejar de compartir y vuelvo a compartir. Sí, creo, creo que es lo mejor doctor, por favor. Sí. Entonces ahí voy a volver a compartir ahora la, la presentación. Y si me dicen si ya ahora aparece o todavía no. Ahora sí doctor. Bueno, pues entonces voy a platicar un poquito más, bueno, después de esta parte de la, del documental sería empezar yo a platicar un poco más de lo que yo hago. Desde hace unos ocho años en el laboratorio. En el, en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, que es un centro de investigación que se dedica, como su nombre lo dice, se ha dedicado en los últimos quince años a secuenciar genomas y a estudiar la información genética de muchos organismos vivos. No solamente el ajolote, no solamente el ajolote, pero también muchos cultivos importantes que son mexicanos. Toda la, la riqueza biocultural de México, mucha de ellas se ha secuenciado, antes se ha secuenciado en otros países, se sigue secuenciando esa información. Y a partir de la creación de este centro de investigación, es uno de los centros a nivel Latinoamérica que más ha rescatado genomas e información genética de organismos con una riqueza e importancia biocultural, agrícola, ecológica. En México, nosotros participamos en la secuenciación del genoma del ajolote. No lo hicimos nosotros, se hizo en su gran mayoría en Europa, o casi en su totalidad en Europa, pero participamos con algunos de los análisis. Entonces, el mérito es realmente de la gente de Europa, pues es un trabajo que costó más de 10 millones de euros, hacer el genoma más grande jamás secuenciado. En México nunca recibiríamos financiamiento para, para poder secuenciar un genoma tan grande. Bueno, entonces, vamos de nuevo a, el ajolote que acabamos de ver en la historia, pues es el ambistoma mexicano, el axolotl, y también nos hablaron un poquito en el, en el documental de la choque, que es otra especie del género ambistoma. Entonces, ¿a qué le llamamos ajolotes en México? A diversas especies de anfibios, urodelos, son salamandras, del género ambistoma que habitan en México. Y uno de ellos solamente, este es el ambistoma mexicano, que está en el más alto grado de peligro de extinción, y es el más popular a nivel mundial, por lo que ya escuchamos un poco en el, en el documental, cuando desde Humboldt, Alexander von Humboldt, desde ese tiempo ya se llevaron algunos ajolotes, y luego una segunda ola que se llevaron a Francia. Y entonces ahora tenemos este anfibio que está reproducido, o hay más población e individuos de este anfibio en el resto del mundo, en laboratorios, desde Japón, China, Estados Unidos, toda Europa, y América Latina, por su, su importancia para el estudio de la regeneración y en algún tiempo del embriogénesis. Y entonces tenemos muchas más poblaciones en cautiverio, como ya decíamos, con, con mutaciones que se han ido acumulando porque no hay variabilidad genética, ¿verdad? Y este, y existen en estos laboratorios, en diferentes centros de investigación y universidades, mientras que en el hábitat, pues están prácticamente extintos. Entonces, es decir, nuevamente, se cuida más lo, lo mexicano, lo importante fuera del país que dentro. Bueno, entonces, estos son los ajolotes, eh, y ha sido popular, eh, no solamente por, eh, esta capacidad regenerativa, por la historia prehispánica que tienen, pero también porque es muy fascinante, ¿no? Entonces tenemos, está en Pokémon, eh, personajes que se asocian con el ajolote, hay libros, eh, que se dedican solamente a estudiar toda la parte del la, del impacto que ha tenido este animal, eh, a nivel cultural, a nivel literario, a nivel pictórico e incluso musical, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, entonces, en México, de las treinta y dos especies del género ambistoma que existen en el mundo, inician, las, las que viven más al norte son en Canadá, y luego pasan por Estados Unidos, hay unas quince, y en México vive la mitad, dieciséis de esas treinta y dos especies, y, eh, en todas estas regiones de una, eh, zona que se llama el eje neovolcánico transversal, y obviamente lo que se cree es que, eh, eh, estos organismos, pues, vinieron con, con la migración, eh, de la gente del norte que fue poblando México a lo largo de, precisamente de, el eje neovolcánico transversal, y todos los asentamientos humanos que se fue dispersando en diferentes cuerpos de agua, este, esta salamandra, pero que el, el ancestro común muy probablemente venía del norte, eh, muy del norte. Hasta Canadá. Entonces, en México tenemos, este, la mayor cantidad de especies que viven, eh, en la cuenca de Lerma, entre Jalisco y Michoacán, y también en el, en el Valle de México, en la, en cuerpos de agua del, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Hidalgo, pero lo tenemos, eh, más, muy al norte. Está Ambistoma rosaceum, que es la, eh, salamandra tarahumara, y no todas estas especies están en la misma grado de peligro de extinción. Por ejemplo, esta no está en un alto grado de peligro de extinción, afortunadamente, ¿no? En Durango hay una salamandra, eh, que es el Ambistoma silvestre, o la salamandra de Durango, no hay datos de qué tanto está en peligro de extinción, pero como les decía, hay dos regiones del país que son, eh, tienen la mayor cantidad de especies del general Ambistoma, ¿no? En la zona de Jalisco y Michoacán, está a Ambistoma andersoni, Ambistoma dumerili, que es el que vive en Pátzcuaro, que es el que crían, eh, estas hermanas monjas, y que le llaman el achoque, eh, este otro, que su nombre es más complicado, Rivulare, Ordinarum ambicefalum. Entonces, en diferentes cuerpos de agua tenemos diferentes, eh, especies de Ambistomas, y además de que tienen distinta coloración, algunas son capaces de metamorfosearse en salamandras terrestres, es decir, esta parte que vemos característica del ajolote mexicano en el documental, que nunca se convierte en una salamandra terrestre, que siempre va a vivir, aunque llegue a su madurez sexual, ser una salamandra adulta, siempre va a tener la morfología larvaria, y por lo tanto, solo va a vivir en el agua, hay muchas otras especies que sí pueden convertirse en una salamandra terrestre, como es este caso que vemos aquí, y eso dependerá, pues, de cómo fueron evolucionando cada una de estas especies, eh, y pasan de una vida, eh, acuática, y de respirar por la piel, y por las branquias, y tener pulmones poco desarrollados, a una vida, eh, en la cual van a respirar por vía pulmonar, van a perder las branquias, y van, ya no van a poder respirar por la piel, ¿no? Entonces, ese es otro proceso bastante interesante, la metamorfosis de los Ambistomas, y esta variabilidad que tienen en su capacidad, o de mantenerse en estado neoténico, es la palabra correcta, el estado neoténico, que es quedarse con la estructura larvaria, o convertirse en una salamandra terrestre. Y luego, más al sur, pues, eh, donde ya está, eh, toda la parte del Estado de México, tenemos, eh, en, en, en la parte de la frontera con Michoacán, están todas estas especies, muy poco estudiadas, estudiadas, Lermense granulosum, altamirani, este, bombipelum, leorae, obviamente, el ambistoma mexicano, vuelvo, vuelvo al, al tema de que no todos están críticamente amenazados, en este caso, las que están cerca del Estado de México y Ciudad de México, sí lo están, y pues ya se imaginarán, ¿no? Hay una cantidad de razones por las cuales la contaminación es excesiva, asentamientos irregulares, eh, descarga de drenaje a, a los cuerpos de agua, y todo el desastre ecológico que son todas estas regiones, eh, por los últimos, eh, pues yo podría decir, décadas. Eh, obviamente tenemos a mexicano, del cual ya hablamos, y dos más que me gusta platicar, que es Velasi, Velasi que vive no solamente en el Estado de Hidalgo y que está en una baja riesgo de, 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 de desaparecer, porque hay una gran cantidad de población, eh, de estos organismos en diferentes cuerpos de agua, y hay otro muy, muy interesante también que es Taylori, o Taylori, que sí está bastante amenazado, porque este vive en una, eh, en un cuerpo de agua que antes fue el cráter de un volcán, y este tiene la característica además de que es el único, mientras todos los demás viven en agua dulce, este vive en, en agua, eh, con mucha cantidad de sales, muy salobre, entonces podemos ver esta maravilla que son las especies de ambistomas a lo largo de México y del mundo, que solamente viven en América, claro, como una especie, a los que les gusta la evolución, una especie de pinzones de Darwin, ¿no? Los pinzones de Darwin que se quedaban en ciertas islas y generaban ciertos rasgos característicos morfológicos, fisiológicos, conforme se aislaban geográficamente. Esto pasa también con, con todas las especies de ambistomas. Afortunadamente no solamente está el mexicano, hay que salvarlo, claro, pero tenemos muchas otras poblaciones en las cuales hay que poner también atención, y varias de ellas no están en peligro de extinción. Este, por ejemplo, es un mapa de, de Semarnat y de la CONAM, donde podemos ver cuáles son las poblaciones más amenazadas, si pueden darse cuenta aquellas que, poblaciones muy, muy aisladas, eh, que son estos puntos, mientras que, por ejemplo, Velasi es una especie que está ampliamente distribuida, y que se parece, yo creo, más al ambistoma, eh, ancestral, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos poblaciones que se parecen a este Velasi, eh, y a Tigrinum, que es el, el de Estados Unidos, que muy probablemente es el, el ancestro, a lo largo del país, y el, el, en, en cantidades y poblaciones mucho más, eh, eh, abundantes, ¿no? Que muchas otras. Bueno, este, este es otro mapita de la distribución, y nuevamente podemos ver cómo está Velasi con respecto a los demás, y, eh, Velasi es, 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 es también bastante importante porque, eh, tiene esta historia muy, muy, muy particular que, eh, el pintor, José María Velasco, el paisajista José María Velasco, que muchos de ustedes deben de conocer además era un naturalista era un estudioso de la biología y él publicó varios había una revista en México que se llamaba La Naturaleza una revista de naturalistas, no se llamaba en aquel tiempo todavía de científicos y él trabajó específicamente con este ambistoma Velasi, que no se llamaba Velasi de hecho ni siquiera se les llamaba ambistoma, le llamaban siredón aquí tengo el título de descripción, metamorfosis y costumbres de una especie del género siredón le llamaban así, género siredón, con el tiempo se llamó ambistoma el género y él hizo una serie de estudios muy muy interesantes, pioneros además de todo su trabajo en la pintura como paisajista y también después viene un biólogo francés a descubrir todos estos trabajos y decide renombrar a esta especie en honor a José María Velasco como ambistoma Velasi por eso se llama así en honor a José María Velasco bueno pero ¿por qué es importante para la ciencia estudiar estos organismos? como ya comentaba hace rato y también se comentaba en el documental es que las especies de ambistoma son excelentes modelos para estudiar la neotenia que es esta capacidad de mantener los rasgos morfológicos digamos acuáticos o larvarios durante todo su ciclo de vida o de sufrir en algunos casos metamorfosis entonces podemos estudiar cuáles son los genes cuáles son las rutas metabólicas las rutas moleculares que están involucradas en esta capacidad o de quedarse en el agua o de convertirse en un organismo terrestre ya vimos también en el documental la regeneración ha sido y sigue siendo hoy en día el principal motivo por el cual más de 60 o 70 laboratorios a nivel mundial están estudiando el ajolote específicamente la regeneración de médula espinal de retina de regiones del corazón de extremidades tanto de patas como de cola entre varias otras estructuras y finalmente la investigación nos puede ayudar a generar estrategias y sinergias con científicos que estudian cosas básicas para llamar la atención a la humanidad de que si no nos si no queremos conservarlo porque es un ícono mexicano si no queremos conservarlo por esta maravilla de organismo que es pues a ver si por lo menos por conveniencia en esta en este egoísmo antropocentrismo que tenemos ni siquiera por eso hemos sido capaces por lo menos y lo digo muy muy tajantemente sin sin hablar de ningún gobierno en especial sino de todos los gobiernos que han que han estado hasta hoy hasta el día de hoy en la Ciudad de México poco les ha interesado la conservación en este caso del ajolote y de algunas especies que viven a lo largo del país entonces ojalá ojalá que en algún momento este les interese bueno nosotros en el en el laboratorio cuando empezamos a trabajar había poca información genómica o genética para nosotros poder contestar cualquier cambio morfológico fisiológico a nivel más detallado necesitamos los datos genéticos y en aquel tiempo había muy pocos datos genéticos no se había secuenciado el genoma había pocos transcriptomas el genoma es la secuencia de DNA que tenemos todos los organismos empaquetados en los núcleos en este caso de los organismos eucariotas y ese es el genoma pero ese genoma es la información y luego hay que leerla hay que transcribirla por eso se llama transcriptoma esa información hay que transcribirla en frases entonces cada gen es una especie de frase de un libro grande y esa frase sirve para algo que es una proteína ¿no? porque se llama el dogma de la biología molecular que es el genoma el transcrito la proteína ¿para qué sirven las proteínas? pues para formar el músculo las enzimas son las que hacen que funcionen nuestras células entonces hay proteínas volvamos a la secundaria proteínas estructurales proteínas con funciones enzimáticas proteínas regulatorias de la expresión de esa información genética si no tenemos toda esa información ¿cómo vamos a entender los procesos macro ¿no? ¿por qué le corté la mano y ahora regenero entonces hasta hace muy pocos años se lograron los primeros transcriptomas nosotros logramos publicar algunos de los primeros transcriptomas junto con otros grupos al mismo tiempo en Harvard o en Europa también en 2018 2017 salen los primeros transcriptomas más completos y nosotros colaboramos con algunos de tejidos sobre todo de organismos este no de laboratorio que había vivido tanto tiempo en laboratorio sino de organismos que ha criado por ejemplo CIVAC y que nos proporcionó un poquito de material genético y este y después vino ya todo el esfuerzo de secuenciación del genoma el genoma es el genoma más grande en hasta ese momento el genoma más grande secuenciado no es el hay una frase ahí en la película que dice es el más grande de todo el mundo no es el más grande de todo el mundo secuenciado hasta ese momento en 2018 que se publicó en la revista Nature y es 10 veces más grande que el genoma del ser humano es gigante ese genoma el costo científico el costo trabajo humano y el costo en monedas fue bastante alto para lograr este pues no voy a hablar quien esté más interesado puede ir a los resúmenes del artículo pero solamente tengo que decir que costó más de 10 millones de euros nosotros participamos de manera muy modesta el laboratorio de nosotros en México y fuimos el único laboratorio en México y en América Latina que participó y el resto de los laboratorios son monstruos con muchísimo dinero muchísimo personal y son los que lideraron el proyecto del genoma el laboratorio del doctor Eugene Myers que había participado en la secuenciación pionera del genoma humano y del ratón y el laboratorio de la doctora Elita Naka que también es uno de los mejores laboratorios en el mundo en el estudio de genómica de ajolote entonces tenemos estos trabajos tanto los propios que hemos hecho aquí en México con transcriptómica como aquellos en los que hemos participado en consorcios para obtener información genética tanto a nivel genómico como transcriptómico y después lo que buscamos es encontrar de todos estos genes y toda esta información cuáles son los que tienen que ver con por ejemplo la capacidad de regeneración en esta foto que vemos aquí esta es una una patita que después de que se amputó fue capaz de regenerar normalmente mientras que acá tenemos una patita que después de que se amputó no regeneró bastante bien y esto es porque inhibimos solamente a una molécula que es esta proteína ley 28 no me voy a ir muy a detalle simplemente es decir ya ahora podemos estudiar gen por gen como está participando en este proceso de regeneración pero también podría ser en el proceso de regeneración del corazón o de la colita o de la de alguna otra estructura ¿verdad? o también en la metamorfosis entonces como les decía nosotros publicamos 2018 varios RNAs codificantes y no codificantes es decir que producen proteínas y hay otros que no producen proteínas son regulatorios tanto grandes como pequeños encontramos que tiene una gran cantidad de RNA que no codifica para proteínas es regulatorio y esto es un hallazgo también nuevo y bueno esto ya lo dije fue bastante costoso el genoma es gigantesco ¿por qué? porque el 59% de este genoma no son genes que se expresan y producen proteínas sino que son repetidos repetidos de ADN que se creía que son inservibles ahora sabemos que no que pueden producir el RNA regulatorio ¿verdad? y comparado por ejemplo con la rana eso es solo el 7% es el DNA repetido el DNA que 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 codifica para proteínas el clásico es solo 13.5% en el ajolote 7% en humanos y 66% en ranas entonces es un organismo bastante peculiar aunque todos son vertebrados cada uno tiene sus particularidades y eso es lo que se descubrió entre muchas otras cosas con y lo que se falta por descubrir ¿no? con la secuenciación del genoma hace apenas tres años bueno entonces nosotros trabajamos con un amistoma mexicano pero también teníamos esta espinita de empezar a utilizar velacid porque quisiéramos que que ya no se use tanto mexicano en la parte experimental al menos en el caso de los de los extranjeros que tienen sus colonias que ya tienen una poca variabilidad genética y utilizan esa descendencia pero en México este quisiéramos empezar a utilizar organismos que no están en alto grado de peligro de extinción o al menos una especie que no está en alto grado de peligro de extinción como es ambistoma velaci y este empezamos a estudiar la metamorfosis entonces este es un organismo perdón de ambistoma velaci al que se le indujo la metamorfosis y vean cómo empieza pues a cambiar metamorfosear se degradan las branquias las aletas de la colita empieza a cambiar el color y pasa obviamente de una respiración por branquia y por la piel a una respiración pulmonar entonces aquí este es otro de los estudios que hicimos hicimos análisis de qué genes se están expresando durante las diferentes etapas de la metamorfosis para tres órganos el corazón los pulmones y las branquias para ver cómo cambian son estructuras que están cambiando durante la metamorfosis para cambiar la respiración los pulmones son yemas muy inmaduras en la etapa inicial y termina siendo pulmones funcionales el corazón es bicameral y pasa a tricameral es decir se hace mucho más especializado se conecta con los pulmones y mientras que las branquias se van a absorber y van a desaparecer se van a degradar entonces todos estos procesos están dirigidos por eventos genéticos y eso es lo que también estudiamos con un estudiante de doctorado esto es son unas redes de regulación ya de genes específicos no les voy a escribir y entonces este pues eso es lo que estudiamos ¿no? que quisiéramos además de la metamorfosis quisiéramos descubrir cómo es que ellos son capaces a regenerar una extremidad y por qué nosotros no podemos regenerar una extremidad no tenemos esa gran capacidad y eso está regulado seguramente a niveles diferentes de la organización de la materia tanto lo que se llama niveles epigenéticos hablamos ya de la parte transcripcional otros niveles e incluso hasta niveles metabólicos este es un pequeño video de cómo o peliculita de cómo ocurre el proceso de la regeneración primero se da el cierre de la herida y las células que están cerca de la herida se empiezan nosotros decimos a desdiferenciar es decir empiezan a proliferar a dividirse para formar esta pequeña estructura que se llama blastema y este pequeño blastema se divide constantemente es una masa de células que después se va a rediferenciar es decir va a convertirse cada una de estas masas de células pues algunas se van a hacer músculo tras tejido conectivo etcétera venas y bueno pues esto ocurre no solamente en ambistoma mexicano también ocurre en ambistoma venas y si probamos seguramente en casi todas las especies de ambistoma que viven en México este rápido es un GIF de la capacidad de regeneración desde el día cero después de la amputación pasando por todas estas etapas hasta el día 75 que ya tenemos una manita casi del mismo tamaño completa en las dos especies entonces también podemos utilizar a Velasi como modelo de estudio de regeneración y la gente dice bueno es que la regeneración es casi única de un organismo no de otro en realidad eso es un error la capacidad regenerativa es un rasgo que estaba presente en los organismos menos desarrollados los más basales los más antiguos todos los animales que se parecen a los animales antiguos tienen y que viven el día de hoy tienen una gran capacidad regenerativa casi de todo el cuerpo por ejemplo las planarias o las sidras y conforme fue ocurriendo la evolución algunos organismos lo fueron en el caso de los vertebrados al que pertenecemos nosotros pues algunos lo ganaron otros lo mantuvieron perdón unos lo mantuvieron y otros lo perdieron por ejemplo las aves tienen muy poca capacidad regenerativa mientras que los anfibios tienen una alta capacidad regenerativa y los mamíferos pues más o menos podemos regenerar algunas veces el cabello hasta cierta edad los hombres la piel la sangre se regenera entonces no es un no es una característica única de los ambistomas sino que es una característica bastante conservada en plantas y en animales entonces yo creo que si tenemos la clave genética nada más que se regula de manera diferente en el caso de los de los humanos bueno últimamente ya se sabe incluso los tipos celulares y que genes se expresan en los tipos celulares con las últimas tecnologías por ejemplo estos que se llaman de célula única o de tipo celular y podemos estudiar una serie de factores de transcripción o de genes que hacen que una célula diferenciada se convierta en una célula madre o una célula troncal o al revés que una célula troncal se diferencie y bueno creo que de la parte científica hasta ahí voy a dejar era más para contarles que estamos haciendo y vamos a regresar a esta parte del ícono patrimonio biocultural de México que está en un grave peligro de extinción que es el anfibio más estudiado en el mundo por su capacidad regenerativa quedan muy pocos en vida silvestre hay pocos esfuerzos por conservarlo entre ellos desde hace más de 20 años el CIVAC que es el centro de investigaciones y estudios acuáticos de Cuemanco que se menciona en el documental que pertenece a la UAM Xochimilco pero francamente muy poco apoyo de autoridades locales y federales esto es lo que queda de los cuerpos de agua y ojalá que pudiera haber ahora sí dinero esfuerzo y apoyo para poder reintroducir no solamente en Xochimilco afortunadamente acaban de rescatar el parque de Xochimilco allá en la Ciudad de México la jefa de gobierno que estaba en manos privadas ahora se hace público y parece que van a inyectarle una buena cantidad de recursos y ahí se puede volver a repoblar de ajolotes claro y está por ejemplo el parque ecológico lago de Texcoco sería fascinante tenerlo de regreso imagínense en el parque ecológico lago de Texcoco y bueno por mi parte creo que ya me pasé de tiempo me gustaría atender preguntas si aún hay tiempo pues muchísimas gracias doctor Alfredo Cruz por esta interesantísima charla si tenemos muchas muchas preguntas saludos ya estamos con el tiempo encima pero vamos a darnos oportunidad de comentar algunas de ellas nos dice Pati Juárez hola guau qué privilegio de conocer un poco más de la ajolote una especie protegida Tony Ríos nos dice ¿por qué hay ajolotes de diferentes colores? existen unas células pigmentarias son tres tipos de células pigmentadas o pigmentarias que expresan una serie de por ejemplo la melanina que también nosotros expresamos el gen de la proteína de melanina que nos da el color o más moreno o incluso más oscuro ellos también tienen este gen entonces los que son negritos que vieron en el video tienen mucha melanina mientras que los que son albinos o dorados tienen mutaciones en esas rutas de síntesis de melanina del compuesto y eso le da el cambio es genético básicamente gracias doctor nos dice Kichi Bebochak dice yo tuve la primera apuesta exitosa de Mexicanum en el vivario de Iztacala en 1998 después hicimos un estudio en el parque ecológico Xochimilco donde encontramos 22 ejemplares adultos el ajolote es uno de mis animales favoritos muchas gracias por la charla Marita Herblu dice hola soy Itán y me encanta el tema y amo a los ajolotes nos preguntan por acá dice ¿cómo sabemos del estrés abiótico que presenta el ajolote y cómo esta información podría ayudar a la sobrevivencia del ajolote ante la crisis climática? hay muchos hay muchos estrés abióticos desde la contaminación del agua el calor pues todo lo que es estrés por algo que no es un organismo vivo entonces ¿cómo sabemos? pues hay que hacer estudios caso específico cómo están los metales en el agua depende ahí es donde se requiere que fluyan los recursos para los estudios científicos este para poder estudiar todos los estrés o tipos de estrés tanto abióticos como abióticos que afectan al organismo pero va a tener que ser primero caso específico y después hacerlo integrado y esto tendrá que ser un esfuerzo de años y de mucho dinero o sea si se le tiene que dedicar dinero para poder enfrentar precisamente esto del cambio climático Gracias doctor nos preguntan también dice se conoce que la colote tiene una tasa baja de formación de tumores cancerígenos ¿se ha estudiado la fisiología de la colote y biología molecular para entender la baja tasa de desarrollar tumores? Sí se ha estudiado desde hace muchos años hay estudios pioneros de hecho con un estudiante de la doctora Rosa Bermúdez en Cintestab en Cintestab Ciudad de México acaba de escribir acabamos de escribir él escribió y ahí estamos participando un review una revisión de todas las todos los organismos anfibios que cómo es que parece tener una baja incidencia de desarrollar tumores en presencia de carcinogénicos Esteban está trabajando con esto esperemos que salga pronto su review y pues hay una diferencia lo que parece es que el blastema que es esta estructura que está proliferando constantemente se han aplicado ahí sustancias carcinogénicas y es precisamente esa estructura de ese nicho celular el que es más resistente a desarrollar tumores pero sí logra desarrollar tumores en otras partes del cuerpo depende del anfibio depende de la jolota y también depende del estadio pero es muy interesante hay varios laboratorios a nivel mundial que ya también se están fijando en eso y lo están estudiando no es el caso de mi laboratorio aún pero pero sí es algo muy muy interesante parece que ellos tienen que estar proliferando constantemente sus células para regenerarse entonces tienes que tener algo que contraataque esa capacidad de que algo que prolifera se convierte en un tumor canceroso nosotros no regeneramos tanto tal vez como una protección para no generar tanto cáncer también entonces este algo tiene el ajolote que lo hace un poquito más resistente al desarrollo de tumor canceroso gracias doctor nos pregunta acá la nutrióloga Rebeca quien mandamos un saludo ¿qué comen los ajolotes? el ajolote come ajolote también son carnívoros a veces se andan cuando no se les da de comer se andan arrancando las manitas a sus hermanitos lo bueno es que regeneran cuando son muy pequeñitos se les puede dar este pulga de agua cuando son muy muy pequeñitos posteriormente se les puede dar ya cuando son juveniles se les puede dar artemias artemias salina y ya de adultos ya este puede comer tubifex puede comer croquetas de tortuga tortuguetas y o puede comer también gusanos rojos gusanos de tierra nosotros los hemos alimentado con las tres y son muy felices con cualquiera de ellas gracias doctor nos pregunta gran bus de la parra saludos a a rafa de la parra que es un gran aleado del planetario dice en la laguna de alchichica hay ajolotes si si es el ambistoma taylori que les decía que es el cráter del volcán donde está muy salado esa es la laguna de alchichica es esta es el ambistoma taylori y hay un grupo en african safari un investigador alfredo se olvidó su apellido alfredo que se ha dedicado específicamente a conservar ese taylori ya en cautiverio entonces si a veces van a ustedes african safari busquen ahí el herpetario y los ajolotes y encontrarán alfredo que ha hecho un trabajo maravilloso conservando este este ambistoma taylori ahí en african safari en puebla en valsequillo muy bien doctor pues ya estamos con el tiempo bastante metido les agradecemos a todos los que han mandado sus preguntas nos quedaron por ahí algunas yo se las haré pasar por correo para darles respuesta a cada uno de ellos y bueno pues agradecerle nuevamente por esta charla tan interesante ¿no? y por habernos comentado este gran trabajo que han realizado a lo largo de todos estos años si tenga algún comentario final que quiera compartir con nuestro auditorio pues bueno gracias por su atención a todos a las preguntas que se quedaron ahí yo creo que me colgué un poquito después con las diapos una disculpa pero también era importante que vieran el documental creo que es un trabajo muy 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 completo y ojalá que puedan compartir todas estas inquietudes pues en sus casas en sus comunidades y que presionemos a las autoridades de alguna manera a que volten los ojos no solamente a los ajolotes o a las especies bandera que es el ajolote pero hay muchas otras más para el rescate de cuerpos de agua de montañas y de muchas otras cosas que están hechas un desastre en este país y en muchos otros países claro entonces urge rescatar urge rescatar la naturaleza con estrategias efectivas es mi único comentario final y muchísimas gracias a ti a la doctora Vargas ya te hablé de tú pero bueno muchísimas gracias y este y al planetario por la invitación y porque tengan sigan haciendo estos esfuerzos que son muy importantes de divulgación científica muchísimas gracias doctor y recuerden que aún tenemos pendiente un última fecha último jueves el siguiente jueves también seguiremos hablando de los ajolotes pero ahora vamos a hablar más en específico de la conservación y vamos a hablar sobre los ajolotes de Xochimilco así es que no se la pueden perder el próximo jueves a las 4 de la tarde les agradecemos a todos por sintonizarnos yo soy Milagros Vargas directora de Cayo Planetario de Cancún y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima